Franky Niña, no llores más Quiero ver tus ojos llorar Debes de olvidar las cosas que te hicieron mal Ven a mis brazos que yo te quiero amar Niña, no llores más Quiero ver tus ojos llorar Debes de olvidar las cosas que te hicieron mal Ven a mis brazos que yo te quiero amar Vale la pena que llores más por él Siempre dije que él te era infiel Pero te estuve protegiendo hasta que te vi caer Ahora quiero que haces el vuelo otra vez Ya no pienses más en él Para así poderte caer Ser esa persona que encienda La llama de nuestro amor Mi niña, no llores más Mi niña, no llores más Mi niña, no llores más Quiero ver tus ojos llorar Debes de olvidar las cosas que te hicieron mal Ven a mis brazos que yo te quiero amar Mi niña, no llores más Mi niña, no llores más Quiero ver tus ojos llorar Quiero ver tus ojos llorar Debes de olvidar las cosas que te hicieron mal D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Gracias por ver el video.